Por la jornada 22 del torneo Plan Vital de Chile, el colo colo uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa, le ganó como local por la mínima diferencia al palestino. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 62 minutos, cumpliendo una regular actuación, ya que poco pudo trascender en el encuentro con las habilitaciones que le conocemos, donde muy poco pizó la de contraria y no remató ni una sola vez al arco rival. Es por esto que su técnico decidió cambiarlo en el complemento para encontrar alguna respuesta en su equipo que jugaba mal pero que felizmente lo ganaron a los 93 minutos con el tanto de marco volados. Con este resultado en extremis, el equipo del cacique ya mete su sexta victoria consecutiva, por lo que es puntero bastante cómodo, con 48 unidades y en sus próximos dos partidos se medirá al miublense por los octavos de final de la Copa de Chile. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.